En este gimnasio de Valencia entrenan algunos de los mejores yudokas de España. Sugoi Uriarte, vitoriano de 29 años, y Laura Gómez, valenciana de la misma edad, forman parte de la élite mundial en esta disciplina. Pero además Sugoi y Laura son marido y mujer. Sugoi y Laura comparten su vida sentimental y la pasión por los tatamis, pero también están unidos por otra afición, el fútbol. Pues yo de pequeñito era muy del Atleti Bilbao, porque mi madre fue a una tienda y yo le dije, mamá yo quiero una camiseta del Barça, que Romario es muy bueno, ¿no? Entonces ella me dijo, no, no, del Barça no, de un equipo vasco, porque yo nací en Vitoria. Entonces fue a la tienda y le pidió una del Alavés, del Alavés no tenía, y al final pues la única que tenía era el Atleti, y así me hice muy del Atleti. Y luego ya de mayor, pues al final casi te tienes que decidir entre el Barça o el Madrid, que son los dos equipos que están más arriba, y por la filosofía del club, pues el Barça me gusta muchísimo más. Pues yo soy de aquí de Valencia, pero la verdad es que tiro también más para el Barça. No sé, será mi familia también, mis tíos eran del Barça, y siempre quieras que no, pues vas viéndolos desde pequeña, y es con lo que te quedas. Sugoi, uno de los mejores yudokas del mundo, jugó el fútbol antes de decantarse por el tatami, pero no terminó de encontrar su lugar en un deporte muy alejado de las artes marciales. Que me encantaba el fútbol, me encantaba jugar, pero claro, yo era el único que bajaba, que subía, entonces al final pues me enfadaba con mis amigos, ¿no? Porque solo querían estar para marcar el gol. Entonces yo creo que la gran diferencia es esa que en el judo, al tatami sales tú solo contra el rival, y si fallas, pues no te puedes esconder porque no tienes un equipo que te respalde detrás. Pues lo bueno es que el judo, pues es un deporte que también se entrena en equipo. Sí que es muy distinto, ¿no? Porque como has dicho, uno es de equipo y otro es individual, pero la realidad es que el judo es un deporte que necesitas un gran equipo detrás, y no solo compites por y para ti, sino que compites por y para todos los tuyos. Así que en eso se puede asimilar a un equipo de fútbol en el que estén todos muy unidos y que haya muy pocos individualistas. El judo también es una disciplina que exige concentración máxima y enormes sacrificios, pero sus atletas, a diferencia de los futbolistas, viven lejos de los pocos. Tal y como está desarrollado el fútbol aquí en España, pues es increíble y sí que nos dan mucha envidia, pero bueno, también ellos venden, ¿no? Ellos, hay mucha gente detrás de los equipos, y si están ahí es porque se lo merecen, ¿no? Pero nosotros realmente con un poquito más ganaríamos muchísimo. Los futbolistas, aparte de deportistas, juegan en otra liga, eso es un espectáculo, y la gente paga muchísimo dinero por todo lo que ellos hacen, nosotros somos deportistas a secas. Entonces hay que acostumbrarse, somos deportes que mucha gente lo practica, pero que luego realmente la gente no es muy mediático, la gente no lo sigue. Entonces es acostumbrarse a saber que no vas a vivir de esto, por eso todos estudiamos y nos buscamos las castañas de otra forma. Sugoi y Laura preparan a conciencia su gran objetivo, estar en Brasil, pero no en el Mundial de Fútbol, sino en los Juegos de Río de 2016. Sugoi se quedó a las puertas de las medallas en los Juegos de Londres de 2012. Perdí la medalla bronce a decisión arbitral, fue el día más triste de mi vida, y solo pensé en una medalla olímpica, y la única opción que tengo es en Río de Janeiro quitarme esa espinita. Mientras preparan la cita olímpica a tres años vista, Sugoi y Laura fantasean con el futbolista al que les gustaría retar sobre el tatami. Pues Messi, que es un crack, me gustaría, lo que pasa que igual con un judo y pega más Cristiano Ronaldo, y no me importaría tenerla aquí una hora, para ver realmente si es un portento físico como parece. ¿A mí? A Puyol, yo creo. Sí. Pues es fuerte. Por eso, y creo que sería de los pocos que lo aguantaría. Además parece muy disciplinado, así que yo creo que lo haría bien. Ya lo saben Puyol y Cristiano, si se atreven a ponerse el judogi, Laura y Sugoi les esperan en Valencia. ¡Vamos!